Quisiera que, por tan solo unos instantes, logres contemplar la majestuosidad de la montaña, la majestuosidad con la que se eleva sobre la tierra cada una de las plantas que se encuentra sembrada en ella, y cómo las nubes pueden cubrir la vastedad del firmamento y alimentar con la lluvia buena y duradera a este ciclo de vida que empezó hace muchísimos años, hace más de 15 mil millones de años. Aquí empezamos, desde el alga verde azul que empezó a poblar la tierra, con la que la vida empezó a crecer, y tras miles de millones de años, estamos aquí hoy como seres contemplando la majestuosidad de la que somos parte. Cuidar la tierra es muy importante, protegerla nuestra misión y experimentarla parte de lo que somos. Un abrazo para ustedes mis queridos congéneres, esperando que puedan disfrutar de la vida como lo estoy haciendo en este momento. Respiren, sientan, gócense la libertad de su existencia.